¡Suscríbete al canal! Y luego ya me plantearé a ver si corto por misiones principales Luego hago misiones secundarias, retos, consiguiendo objetos Ya veremos, pero de momento vamos a disfrutarlo Bueno, pues comenzamos Vamos a ello, está más o menos difícil todo, ¿vale? Dificultad difícil Vale, me callo un mes Disfrutemos de la intro Cuéntamelo todo Vacío absoluto Más en el vacío El fuego halló el hielo Y de aquel bramido Surgió el gigante Ymir El primer ser Ymir El orgulloso Muerto con crueldad Más de sus huesos y sangre y sesos Nació el mundo ¿Cómo lo sabe? Si solo estaba ahí cuando se creó El mundo que pisáis Y donde lucháis Vayamos a ello Disfrute por la historia Sumerjámonos dentro de ella Dice, nació Ibi De la nada ¿Cómo lo sabes? Si no estabas ¿Eh? ¿Quién te lo ha contado? ¡Ja! Ahí estás ¡Ole! Somos un niño Bueno, a ver ¿Dónde está el hacha? Que va a salir afuera Y me voy a cargar a todos ¿No hay hacha? ¿No hay nada? ¿No? Venga, para afuera Sacamos fuera ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que te caes! Compadre Ten cuidado ¿Ah, sí? Ah, venga Cállate una canción Bailamos, bailamos Venga, ya ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailamos, eh? Fistuki ¿Ya no lo vamos a cargar? ¿Vamos a configurar contra él? ¡Ahí lo tenemos! Sí Ahora Comentemos el plan Cuando nos veas hablando Te acercas silenciosamente Y lo sorprendes con nuestro obsequio Agarras así El brazalete Y lo miras y le dices Rey Styrmjorn Unan el amor y la amistad A nuestros clanes ¿Serás capaz? Vale, parece que sí Muy bien Venga, nos echamos un bailecito Venga, ahí Dale un bailecito ahí Vamos, vamos Venga, dale, dale Esto le pones un Una musiquita de J Y van y pintado Ahí la pilarica Canta con ella ¿Por dónde avanzamos? No me dejan avanzar Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Que acabemos con el silencio ¡Eh! ¡Hola! Este es Sigurd Hijo del Rey No puedo Debo darle un regalo a tu padre Es precioso Eso debe de valer lo mismo Que dos dracar Dámelo Se lo daré yo Me lo pidió a mí Sigurd Como quieras Pero te quedarás sin hidromiel Bueno, ¿qué se le va a hacer? Me veremos hidromiel en otro momento Sigamos ¡Oh, baila, eh! En fiesta, vale A ver Podemos hablar con la gente Interactuar un poco Bailar Incluso hacer unos malabares Con unos pequeños juegos Pero vamos avanzando Vale, son cosas irrelevantes realmente Papá y mamá He hecho cosquillas Lo tengo Uh, era del abuelo ¡Vámonos! Lo haremos mañana En cuanto amanezca ¡Vámonos! ¡Pero hostia, Zosadao! Vale, mucho chote Vamos ahí Con papá y el rey A ver, paso que voy Bueno, vamos a ver ¡Eh, eh, eh! ¡Pues mirad con vuestro subtítulo! ¡No se le oye, eh! ¡Ven a la capa acá! ¡Ven a la capa acá! ¡Ven a la capa acá! ¡Qué bonito! ¡Ahora se clava los ojos ahí! ¡Ah! Vamos a cantar ¡Te vienes arriba con esto, eh! Como cantante no tiene precio, eh ¡Espectacular! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno Bueno, se atacan Vikingos Es lo que tiene Es lo que hay Y es lo que hemos venido a buscar ¿El qué? ¡Oh, me he cambiado la cámara, eh! Vale, ¿ya ha acabado, señora? Venga, pues nos marchamos A ver, ¿he visto un hacha? ¡Ah, eh! Un hacha en la puerta Ahí Coge el hacha, niño Coge el hacha Que vamos a enseñar a papá y a mamá Cómo se lucha ¡Uh! Bueno, lo mismo no coges el hacha, ¿vale? Tía para el carro ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En un momento! ¡Hala, mamá! Ponme a salvo ¡Hasta luego, crack! Lo viste, Salgarito ¡Hala! ¡Venga! ¡Gía! 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 ¡Vamos! ¡Monta! ¡Monta! ¡Arre! 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 ¡Ah, pues no! ¡Arre! ¡Bueno! ¡Coge el espadote! ¡Coge el espadote! ¡Que me emociono! ¡Pero si no puedes con él! ¡Coge un pedrusco mejor! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Comió un frag! ¡Uh! ¡La ha desfazado el careto! ¡Toma, bufetón! ¡Grande Sigurd! ¡Grande! ¿Es el al rey, al otro? ¡Fuego! ¡Coge el caballo! ¡De acuerdo! ¡Espera! Lo de esperas no se nos da bien, ¿eh? Ya lo tenemos claro Ahora te ofrezco yo un cerdo, Sian Acepta tu destino Y muere como un cobarde delante de tu pueblo E indultaré al resto ¡Lucha, mi amor! ¡No lo escuches! Si te doy mi vida Indultarás a mi clan Tienes mi palabra No No, Varin No, Varin ¡Coge tu hacha! Bueno, ahora os explico una cosa Sobre lo de coger el hacha Hasta luego ¡Vámonos! ¡Sigue uno al rescate! Bueno, el tema de coger el hacha Era que si morías sin tener tu arma en la mano Básicamente era como que no entrabas en el Valhalla Todo esto de la serie de vikingos y cosas así Es como se sabe ¡Hunlo! Hasta luego Menú hostiazo El cuervo ¡Caballito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Fue bonito mi entrada El caballero no acaba bien Menuda tragedia ¡Hunlo! ¡Hunlo! ¡Hunlo, vaco! Coge el hacha que te come el lobito ¡Uuuh! Bueno Pues fue bonita La vida del niño Como no aparezca el Shigur ¡Hasta luego, loco! ¿Veis como se le cierra las puertas del Valhalla Por no tener un hacha en la mano? ¡El arma! ¡El arma en la mano! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo ahí! ¿No te has tomado un Drip y esto es así? ¡Uy! Que la bala es en el Coyaco De sincronización del Animus De datos distintos superpuestos en el mismo ADN No sé por qué Vale, eso sea para elegir personajes Bueno, ya sabéis que desde el Odesis Desde el anterior hubo movidas Porque había chicos, había chica Tendrás que elegir un flujo Para mantener la simulación estable También hay una tercera opción Que el Animus determine tu identidad Según la intensidad de la señal O sea, aleatorio, ¿no? Vale, esto ya sabéis que el elegir personaje Básicamente por la movida que hubo con el Odissey En plan de que Iba a ser la historia con el chico Y todo el mundo era como ¿Por qué no una chica? No sé qué Y dieron a elegir las dos cosas ¿Vale? Pues aquí han hecho exactamente lo mismo La historia principal sería con Eibor Pero te dan a elegir Ser mujer Si te gusta En este caso Tiramos por Por el hombre El piquín con toda regla Lo fijaré y lo activaré Buscaré una época en la que los flujos Estén más sincronizados Esperamos, me da igual Lo que cojáis O sea, que bien A ver qué pasa con el lobo Y el niño Porque os ha saltado un poco en la yugular Que ahí no sobrevive Vamos Estamos en Hey boy Ojo Somos los otros Ojos azules Si, somos los otros ¿Me ves en sueños? Te provoco escalofríos ¿Recuerdas esto? El hacha de tu padre El arma de un cobarde De una sanguijuela Nada me complacería Más que matarte Con esta hoja Pero sé Que me retarías Hasta morir Lucharías Por un final glorioso No te lo permitiré Ese es el hacha De nuestro padre ¿No? Vivirás tus últimos días Cautivo como un esclavo Humillado Sufrirás una muerte En soledad Mata a la tripulación Que sufran Llegó el final Del marco Que luz brazacos tiene Ese nombre desaparecerá Valdrás lo mismo Que tu peso en plata Al barco Bueno Pues parece que estamos cautivos Ha pasado 17 o 18 años Si te mueves Te saco los ojos ¿Me oyes? Bueno, 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 bueno El primero en caer ¿No? Vientos del sur Viremos al norte Luego al oeste Espérate, te voy a decir Yo Verás Toma Para que vires La rodilla Vámonos A la cazar tiburones En un momento en el que se ha liado Sácame los ojos ahora Perro Sácame los ojos ahora Hasta luego Codrilo Mi tripulación corre peligro Puedes comer Sinin Serás mis ojos Vale Sinin es el cuervo El cuervaco Vale Pues básicamente Comenzamos la historia Debo ayudarlos Vale Tenemos el El búsqueda De Odin Ok Vale Estoy buscando los alrededores Porque ya sabéis que aquí El luteíto es bueno Es bueno Y necesario Podemos abrir la puerta O destrozarla ¿No? Efectivamente Podéis elegir lo que queráis Nada por aquí Nada por allá Reventamos la puerta Y salimos más allá Ok Y el parkour ¿Cómo va el tema del parkour? Vale Pues ni tan mal ¿No? El tema del parkour Y luego teníamos La vista del De De Sinin Que es el pajarraco Vale Que podemos ir marcando cosillas Y luego era para Ocultar el panel Y eliminar los marcadores Fuera marcadores Ok Vale Tenemos que ir montaña arriba ¿Vale? Como me gusta el parkourcillo Como me gusta el parkourcillo De este juego Vale Eh La de abajo a la izquierda Es nuestra vida Y básicamente Pues A chupar la pandereta Aquí para coger algo de comer Y con la comida Evidentemente comemos Mira Aquí hay comida Aquí A la rica comida Bueno Vamos a entrar en estas casas Luteamos lo que haya Y seguimos para arriba Ahí está Rompemos Estoy acostumbrado A alguien sin impact El movimiento Que es más fluido Que este Es un poquillo Pero bueno Está bien la cosa Vale Ahí plata 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 Ovillo Materiales de construcción Todo está bien Vamos a ver Para arriba ¿No? Venga Vamos a ir A la acción Eso es Ahí Vale Ya vamos a full Venga Corre para arriba Corre para arriba Mira se me va llenando La bota de nieve Eso está curioso Ok Ok Vale Reacciones al máximo Eh A ver Tenemos arco Con siete flechas Y como ya sabéis Se puede trepar Por todos los lados Como si no es por aquí Uop Y luego por lo demás Es una Anshisees Creed De toda la vida de Dios Como el Odyssey Y demás Que ha habido antiguamente Muchos cuervos por ahí Hay que ir arriba Para las atalayas Ojo lobo Que me llaman el matalobos Eh Que me llaman el matalobos ¿Dónde va el lobo? Vale Nuevo territorio descubierto Rijat El frige Y ahora me imagino Que será El mapa ¿No? El mapa aquí Glorioso y enorme Esto es lo máximo Que puedo alejarlo Y vale Pues aquí está De momento Toda la zona Que está abierta Que ya sabéis Que esto luego Es bastante Extenso y amplio De De Pues De descubrir ¿No? Como me gusta Que no haya estabina Para trepar ¿Eh? Vale La acción es al máximo Ya no puedo coger más A ver La tala ya está aquí arriba ¿No? Vamos a la tira Para arriba Crack Ahí, ahí, ahí Descubramos la zona Descubramos el mapa Veamos todo lo que hay Tira para arriba ¡Bumus! Un poquito más Crack Dale ahí Dale ahí Salto bueno Eso es Vale La montaña será esta Eso es Como un cutrip Vamos Una cosilla Espectacular Ahí Y sincronizamos ¡Esa es! Mira, está amaneciendo O atardeciendo No lo sé Buenísima Vale Vale, ¿qué tenemos? Por aquí Tenemos aquella zona De allí Con un tesoro Por allí La misión principal Allí al fondo Más cosas Y bueno Pues ya estaría De momento Ok Vamos para allá ¡Woohoo! Bueno y se puede bucear Y demás Lo único que Que nos quitamos Un poquito de vida Si estamos Mucho tiempo Bajo el agua Porque está helada Así que bien por eso Vale Pues vamos a salvar A nuestra tripulación ¿No? Aquí hay una cabaña Abajo A ver ¿Quién es este señor? Vale Solo hay uno Te lo marca en rojo Con lo cual Eso está muy OP Vale Si le pego desde aquí No le quito toda la vida Pero casi Me imagino Que todavía no tengo Lo de asesinar Y desde más cerca Tiene casco Esto amarillo Se supone que son Los puntos débiles ¿Vale? Vale Pues ya estaría De una Ok Comidita Más flechas Vale, vale, vale Y cosillas Y cosillas Vale, vale Tengo varios tipos De flechas Que no sé cómo se pondrán Ya lo iremos descubriendo Y mirando Y de todo Vale Voy a tope de todo Ok Ok Vale De momento Voy a ir a la misión principal Y ya rondaremos Todas las demás Llamar al cuervo No me hace falta Hacer así Una visión rápida Estos son ciervos ¿Verdad? Toma De una Al luteíto Bueno ¿Recupero la flecha? Sí Cuero y flecha Perfecto Pues nada Mi primera caza Así soy yo Voy por la nieve Cazando Vale, algo se ve por ahí A ver ¿Dónde está la entrada? Aquí hay algo Aquí hay algo Por aquí no se puede entrar Por aquí tampoco Por aquí Cariño Ya estoy en casa Ah pues no hay nadie Uh, un cofrecillo Saquear cofre Esa buena Esa buena Vale, no hay más ¿No? ¿Esto se puede romper? No Ok Vale, vamos por aquí Es para allá Sé que había una cosa A la izquierda Yo os digo que Vale ¿Cómo va el tema de No les mato de una, eh? Vale, estoy Estoy probando La rapidez de la flecha Quieto, quieto, quieto Estoy probando La rapidez de la flecha ¿Cómo es para Para esquivar? Vale, la H Para curarse Buenísima A ver Estaba probando Ahí Buenísima El ataque fuerte Vale Estaba probando El esquivar Pero no sé cómo es No te voy a engañar A ver Puesto por aquí ¿Me saqueo directamente? Sí Vale Vale, sigamos Sigamos Vamos a echar un vistazo A la águila Ok En modo estático Se puede parar Vale Esto elimina Vale He puesto A ver Quiero quitar A ver Eliminar todos los marcadores Ahora Vale Ya está Ya está De frente De frente Sigamos de frente Hay mucha más historia El paisaje nevado Está todo gobo ¿Eh? Venga Sube por aquí Sube por allá Ojo Por bono disponible Hay un combate cerca Acerquémonos pues Ojo Vámonos Pues claro No No Yo tomaré la playa Es mucho más peligroso Tú busca a la tripulación en la casa comunal Ah, toma Este cadáver ya no lo va a necesitar En marcha Ok, Mackey Nos veremos en el barco Vamos, nos derraja Vamos a reventar aquí a todos Historia iniciada La batalla del camino del norte Bueno, pues vamos con ello, ¿no? Misión de historia, ya empezamos Pum, pum, pum Al lío Vale, tengo un escudo A ver, vamos a hacer una cosa Eh... Inventario Vale Vale, hay tres espacios de armas Cada arma es única Y tiene su propio estilo de combate Bien Las armas que te equipes en la mano principal Serán tu principal herramienta de infligir daño Y determinar tu estilo de combate O sea, la arma principal determina el estilo del combate Vale Vale, también puedes equipar un escudo en esta mano Ojo Y luego en la mano secundaria O sea, podemos llevar dos armas Perfecto, puedes equiparte una mano, un escudo Ok Y luego armas a dos manos Y luego los arcos Ok Ok Vale O sea, aquí me puedo poner Uh, tengo otro hacha Ah no, vale Espera, espera Ponemos aquí el hacha Y aquí ponemos el escudito Ok Y en el resto de cosas Ya iremos consiguiendo cosas Perfecto El carcaj Y las raciones Y la bolsa Que tenemos un montón de cosillas aquí Vale, perfecto ¿Ves? Dice impropiedad, impropiedad y impropiedad Pero no podemos cambiar las versiones De momento de las flechas Vale Ok No nos entendemos mucho más en eso Y seguimos Todo esto lo enseño al principio Y luego ya lo haremos automatizado ¿Hay algún ciervo así de camino? Que pueda crujir el El Coyame Vale, está la zona de arriba Y la zona de abajo Él va a ir a la zona de abajo Que es el puerto y demás Así que voy a rescatar yo A nuestros hombres A ver, vamos por partes Vale, están en esa zona ¿Aquí cómo se marca? A ver, ¿yo puedo marcarle o no? No se marcan los enemigos, ¿no? Vale, o sea, puedo echar un vistazo Pero no se marcan los enemigos Ok A ver, yo no soy muy de puertas principales Tampoco te voy a engañar A ver Que podía entrar Pero con la dificultad que está Vale, tengo una ahí al fondo Que me imagino que no me lo cargo De un flechazo Vale, vale, vale Bueno, la puerta principal Poco se habla de que está libre ¿Vale? Tengo allí a tres Tengo allí a tres Ok Vamos a ser un poco astutos En este caso No tengo para matar con sigilo Mi tripulación debería estar dentro Así que de momento Vamos a entrar dentro Libero la tripulación Y salimos todos a mansalva, ¿no? Vale, que más cosas hay por aquí Nada más Vale, aquí no hay nadie Seguimos Me explica la detec... ¿Me ha detectado? Debería haber una abertura en el tejado No hay que despistarse A ver, se supone que me ha detectado Saco el hacha en un momento Y me he lio loco, ¿eh? Me vuelvo loco ahora mismo ¿No? ¿No me ha detectado? Vale, pues ya estaría Atención Atención, atención Vale, necesito saber dónde está mi tripulación Van todos locos a por mí, ¿eh? A ver Cuerbaco, ¿dónde está? ¿Dónde está mi tripulación? ¿Dónde está mi tripulación? Aquí dentro tiene que estar, ¿no? Sí, tiene que estar ahí dentro A ver, creo que... Que voy a liarla un poco, ¿no? Vámonos por aquí A ver, necesito ir allí Al edificio grande Vamos a pasar por aquí Como si no quiere la cosa Vale, no se han visto, ¿no? Sí No Ahora Bueno, pues ya estaría El primero ha caído Venga, siguiente Vale Ok, ok Hay que darle en el punto flaco Ah, vale, vale La Q para cubrirme con el escudo Buenísima, buenísima Otro capillado Estamos con calma, ¿no? ¿Puedo entrar aquí? Vale, vale, vale Vamos por el otro lado ¿Este lado te parece bien? Pero bueno Pero bueno ¡Oh! Por la ventanuki De una Me equivoco Es que el Hacer esto Es dejando el botón apretado Y sacar el cuervo es Un clic Entonces, claro Ahí a veces que Como no te pille ver el movimiento No atina ¡Uh! La azocofre, ¿no? Saque A saque A el cofre Lingote de carbono Esto tiene pinta de ser Importante Vale, tenemos Esta zona por aquí Vale, vamos a ver Aquí no se puede entrar Por aquí hay una ventana ¡Ole! ¡Oh, me culo! A ver, vamos a comprobar Que no haya sigilo Efectivamente No hay muerte por sigilo Así que un ataque cargado Vale, un ataque por la espalda Cargado fuerte ¡Ojito, eh! Poco se habla Vamos a lootear El resto de cosas Vale, hay alguien aquí No, esto ya está looteado, ¿no? Vale, ahí están mis compis Por aquí no puedo entrar Vale, tiene pinta De tener que entrar por arriba A ver, sube para arriba Sube para arriba ¡Vamos! Esa es la buena ¿Hay alguien en la atalaya? No Y por allí tampoco Venga, tira para arriba A ver, que tú puedes Eso es Eso es Buenísima Por aquí nos podemos colar ¿No? Sí Si no dejas de retrascerte el hacha No te golpeará en el cuello Y va a ser muy desagradable Para los dos Si voy a morir Quiero que haya mucha sangre ¡Va, Kraut! No sé quién es este Pero es el primero que va a pillar Puedo saltar por encima, ¿eh? Aquí está abajo del todo Vale, vale, vale ¿Aquí hay algo? Nada, ¿no? Quiero saltar encima de él Pero vamos, baja con su utiliza Vaya, hombre Muy puñetoso, lo ha dado Somos el clan del cuervo El hacha Vámonos Ah, el alt es para esquivar Eso hay que cambiarlo A ver Vámonos Eso del alt para esquivar Muy buena la tecla esa A ver, venga, pilla por ahí Un ataque, ojo Resistencia Consume resistencia cuando esquivas ataques Vale, sí Vale, pero tengo la resistencia al tope, ¿no? ¡No! Oye, ¿y puedo pararle un golpe así con la Q? Espera, esos no Esos suelen ser los ataques fuertes Vámonos ¡Vámonos! Eso es Venga, coge, coge esta mina, coge esta mina Con calma Ahí, 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 ahí Mira, cojo el arco y le provoco Mira, cojo el arco Venga, vamos ¿Qué vas a pillar? Venga, primer trozo fuera Vamos, vamos Venga, si no para esto, si no para Vale, esto es un no parar hasta que me metes un hachazo ¿Vale? ¿Vale? Voy a cambiar la tecla de esquivar Hacerme caso Vale, ya tengo todo cambiado Ahora sí Vamos, Ricky Wolf Que te voy a dar lo tuyo Y lo del vecino A ver, ¿te puedo dar el brazo? Anda, mira, te pego en el brazo Ya estamos Ya estamos faltando Venga, venga Vamos Vamos Que se te acaba tu estamina Lo de arriba suyo es lo de estamina, ¿no? Vale, vamos ahí Rápidamente ¿Te pego en el brazaco? Sí, sí, sí La resistencia Deja a ver que le pegue en el brazaco Anda Anda Ojo, ponía la R No sé qué era la R Como pillado ahí, ¿no? O sea, si le pego Vamos Vamos, que no tiene estamina Uy, no tiene estamina Pero no es como enchufa, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vale, tengo que fijarme A ver A la Q es esquivar también Vale, vale Vamos Vamos Estás cansadete, ¿eh? Te estoy dando para el pulpo, ¿eh? Madre mía Te estoy dando La del tuyo La de tu vecina La de tu primo La que le distes a mi padre ¿Qué haces? Te vuelves loco Ah, vale, vale, vale Hay que estar atento a los parries Bruno ¿Va haces el finis atravesando la pared? Por Dios Hasta hay que estar atento a los parries, ¿eh? Somos un recante cuervo He pedido a buscarle la chaca de mi padre Padre Tendrías que verte la quedado hasta el amargo final Si te doy mi vida ¿Me indultarás a mi clan? ¡Coge tu hacha! No, Baring ¡Mátalas! Visiones, 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 visiones Ojo el lobo Y un hombre ¿Sea nuestro padre? Zona restringida Ojo Ojo que se van Hola Bueno, pues nada Vayamos detrás de ellos Vínculo de honor era eso Ojo, pedazo de árbol, ¿no? Bueno, un sitio hay que explorar Hay que llegar Eibor Estás bajo un hechizo Suéltanos ¿Qué? Oh Sí Claro Hemos quedado insimismados, ¿eh? Uh Hacha de Baring Hacha Bárbara a golpe Vale, vale, vale A ver Liberamos Ok Vale, equipate la armadura Armadura mandado Vale, que teníamos 16, 22 Vale, va con peso y todo y demás Esto es un peso liviano Armadura 20 Resistencia 21 Evasión 14 Y resistencia L y P Hay que averiguar qué es eso de L y P Pone... A ver, atributos Vale, resistencia a pesados Y resistencia a ligeros Ok, 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 ok Eso es L y P Visto Capucha Venga, el tirón Más cosas Brazaletes Venga, oh, qué bueno Y gas cuando llegamos, ¿no? Botas Botas Sí Milísimas Y... No, espera, espera, espera En la izquierda El de nuestro padre Y en la derecha El otro Y modo berserker On Ok Ok Oh, aquí veo Fichitas Vale, más cosas que coger Dame un vistazo rápido Para no perder tiempo Vale, hay enemigos fuera Pues ya está Vamos a rescatar a esta gente Que estará nerviosa A ver, ¿por dónde? Aquí Vamos, chavales Topa fuera Vale, pues... Para afuera, ¿no? Venga Dejaos de historias Y vámonos Eh, más flechas aquí Vale, vale, vale Voy, 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 voy Vámonos A ver Vamos Vamos Venga Uno fuera Venga Vamos a liberar esto Pero como si hubiese un mañana Venga Venga Vente por aquí Otro por aquí ¡No! Me he atascado ahí con Vale, y con la Q ¿Se puede parar? Ah, no, ataco Ah, con la Q ataco Vale, vale, vale Quieto, 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 quieto Lo estoy probando, lo estoy probando No te pongas tenso Vale, 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 vale Cuervo no disponible Ok Vale, estoy probando Los distintos ataques Ok Venga Es que el Tienes como El ataque normal Y luego con la Q Ah, con la Q yo creo que es cuando te atacan a hacer el parris Vale, vale, vale Lo estoy pillando, lo estoy pillando Lo que cojas por aquí Venga, perfecto Vamos Venga Vamos, chavales Vamos Vamos Venga Que estáis tardando mucho A darle caña a esta gente Buenísima Vale, están dejando el luto, ¿no? A ver, que ya vengo Bueno, buenísima Venga, ya está ¿Tengo que llegar yo o qué? ¿Ya? ¿Todo limpio? Bueno, pues Vengo todo pa' Vengo todo pa' Ok Tengo que ir a la misión principal por allí A ver, saco el cuervo Vale, el barco está allí Ok Y luego tengo el otro allí Que no me interesa cogerlo ahora Vale, perfecto Ok Pues hacia el barco ¿A qué más enemigos todavía por ahí? Mira lo que oyes Toma Esto es lo que has oído Ya ves Te acabo de reventar Del escudo entero Ya estaría Oye, ¿aquí puedo comer algo? No hay nada en el cucherito Pa' comer Vale, vamos a romper aquí Y vamos a ver Que esto se puede romper Un diente Nos hemos llevado Que grande Un diente Esto no se puede romper nada Y esto ya lo tenía yo cogido Vale Bueno, chavales Ven, hacia el barco Dejamos el UTI Yo para más tarde Vámonos para allá ¡Sorpresa! Uy, eso era una mujer ¿Por cómo se ha quejado? Pobrecilla A ver A ver La cámara Los giros de cámara No me terminan de convencer Del todo Pero bueno Vale, material de hierro Eso está bien Eso está bien Baja 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 A ver Hay suficiente material de creación Para mejorar Calma, calma, calma Uh A ver muchachos Venís conmigo ¿Cómo hacemos? Venga, ¿qué queréis? A ver Si te pego Ahí Ahí estamos Oye, ¿puedo cargar esto así A tope en plan de Hola Es verdad Vale, vale, vale A ver Muchazo limpio Uh, qué bueno Soy como Legolas Pero en vikingo A ver Que no me voy con tu escudo Macho Atento, atento, atento Uy, fallado Venga A por ellos A por ellos Vamos A por los arqueros Haciendo ese Madre mía Ya está, ya está, ya está Controla, controla La hemos cogido A ver Ah, llevar ¿Me lo puedo llevar? ¿Me lo puedo llevar? Soltar Ahí estamos Vale Eh, había otro arquero por aquí arriba Era cosa mía ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Arriba, ¿no? Vale, espera, espera Dos arqueros, dos arqueros Fallo la primera Aguanta Aguanta Ahí lo tienes Esa te la has llevado, ¿eh? Esa te la has llevado Cuerpo a cuerpo con arco Cuerpo a cuerpo con arco Venga Cuerpo a cuerpo con arco Vámonos Pero un flechazo No se lo esperaba Aquí hay Hay que ser presátil Con todas las armas Y hay que llevarse Todo lo que podamos Venga Vamos a ayudarle ahí abajo Que parece que están En apuros A ver Bueno, eso que parece que están en apuros Solo queda uno Vale Ya estaría Ok Vale Vamos a coger comidita Perfecto Pues ya lo tenemos todo, ¿no? A ver Podemos saquear un poquito más esto En plan de rompo vasijas No me dan nada Y estas cajas seguro que se rompen Algo de dinerito 15 de plata Bueno, pues no está tan mal Venga Cruza Cruza por aquí Vale Tenemos el establo ese Que me da buena pinta, ¿eh? El establo este Me está dando una buena pinta No te puedo ni imaginar Establo o lo que sea Como mola Es como un barco al revés Sube, sube Caraca Venga, sube No se puede abrir Que lastimbo Y aquí Esto es un cofre Vale, caña Venga, no vamos No me detengo más Vale Me gusta, me gusta Vamos a coger el barquito vikingo Vámonos Al barquito vikingo Al barquito vikingo ¿Y aquí algo a coger? No, no Pues ya está bien Pues venga De una A asumir el mando Chavales Montamos Que nos vamos Sarpar Seguir río A ver Le he dado la zeta Seguir río Ojo Ojo ahí Hay una luz a 200 metros Pero ya investigaremos Ya investigaremos Desplegarme la palma Más rápido Vale Esto es como el del Flag y eso Vale, perfecto Vale, vale, vale Este es como el de los piratas Estás muy callado Eivor No dices nada Del desastre En el que nos metiste A ver Voy a mirar el mapilla Y el mapilla Va así ¿Qué es este punto blanco? A ver Tenemos por aquí Ojo Ah, esto es un foto De los demás No quiero ver fotos De los demás Sí, sí, sí Tenemos el viaje rápido Aquí Esto será la foto Ahí Hablades Tiene que ser otra ciudad Vale Vale Nosotros hemos salido Como por aquí Vale Estamos aquí Esto nos faltaría por ver Esta zona de aquí también Pero bueno Vamos a avanzar Y como tenemos el viaje rápido Ya echaré yo un vistazo Y si es digno de verse Pues ya os lo comentaré Los hombres que nos humillaron Están muertos ¿Qué quieres que diga? Algo así Como Fui estúpido Egoísta Imprudente Obcecado Testarudo Y vuelo a sangre Y mierda Prefiero mi versión Bueno pues ya estaría Su besa Eibor Mira Alguien está levantando Un puesto En esa isla Son hombres de Kiotve Se lanzan a tomar Cualquier tierra Como un perro A un hueso Incluso contigo Medio muerto Acabaríamos con ellos Fácilmente Sí Pues venga A saquear Nos acabamos de liberar ¿Y qué hacemos? A ir a saquear Vámonos ¿Quieres salir del barco? Gracias Venga Ubicación de descubierta Y que en hoy Y el primer saqueo Que se viene Raudo y veloz Vale Vamos a hacer esto Para saber cuáles son Los nuestros iguales ¿No? Ay Que estoy dando la teca Que no es Para esquivar Vale, vale Venga Vamos Vamos Aquí hay que aprovechar La superioridad numérica Hay que ser listos Somos vikingos Pero no somos tontos Vale Por aquí Mirada Vale Vamos a ver Buenísima Venga No sé si mi tripulación Puede Disminuir Aumentar Imaginemos que sí Como otra vez Se ha ocurrido Vale Buenísima Vale Vamos a ver Ah Tú eres compi Tú eres compi Venga Ya te voy a quitar Y la mitad de la vida Dale caña Voy a saquear esto Uh Más flechas Espera 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 No he prendido fuego todavía Que voy a coger las cosas de dentro Muchacho Hay aquí un cofre saco Sacamos el cofre Ok La cámara aquí dentro Es un poco Uh Riquezas Vale Vale Se ha completado Vale Riqueza Venga Más cosillas Más cosillas Vamos ahí con la musicote A tope A ver Más gente de ellos Va ¿A dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Si no hay nadie Eh Allí abajo Quita Quita Que no veo He fallado Madre mía Tengo que mojar con el arco Tengo que cambiar Lo que es La sensibilidad Del punto de mira Espérate Espérate Vamos a tener lo que buscábamos Déjame el luteíto Bueno, ¿no? Espera, espera, espera Que os están dando Es que estáis muy torpes Uh La sensibilidad de esto Tengo que cambiarlo muchísimo ¿Eh? O sea, ¿a poco no? Muchísimo Ya sé qué es Vale Ahora sí, ¿no? Ahora sí ¿Ves? Al igual que antes, ¿no? Ahora sí Entiendo que aquí no hay nada que lutear De plantas Ni cosas de esas Uh Los pájaros te los puedes cargar Flechas Las flechas Munición al máximo Vale, vale Bueno Esa buena Ok Vale El mapa Se queda bien abierto de la isla Sí Vale Volvamos al barco Pues de vuelta al barquiviri Vale Esto parece un barco hundido Si Sigurd ¿Qué crees que diría? Si Sigurd estuviese aquí Estaría sentado junto a ti Limpiando la sangre de su alma Ojo Vale, 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 vale Y por lo que veo Aparte de estar ahogándome Hay cofres secretos Por muchos sitios Ok No puedo romper eso, tío Vale Pues vámonos Vámonos Que nos ahogamos Ok, ok Cofres secretos En zonas hundidas Ni tan mal Vamos, chavales Que ya estamos llegando Espectacular Crippi Vale Atracar Ok Pues hemos llegado a casa, ¿no? Se supone Lo que entendemos Que sea nuestra casa Y lo que me estoy fijando Es que aquí Vale Vamos a asumir el mando Y ya está, ok Sé que los barcos y todo Se pueden mejorar Así que bueno Poco a poco Vamos ahí Haciendo el duto Acabándolo Pero si tiene la cara Del anterior protagonista Te dábamos por muerto Eibor Esta vez de verdad Tú y tus cálidas Bienvenidas, Randy Tienes un aspecto Horrible ¿Qué ha pasado? Nada de lo que jactarse Pero quienes nos han hecho Demorarnos Están muertos ¿Tú cómo estás? No me quejo Aunque he pasado Muchos días Intentando aplacar La ira de nuestro rey No está muy contento contigo Contaba con eso ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado De los saqueos? Mi marido debería volver hoy La última vez que supimos De él estaba llegando A esta vanga Me alegro Ahora necesitamos Su coraje Sigurd no te salvará De la ira De su padre Eibor Eso Ya debería saberlo ¿El saqueo No ha ido Como esperabas? Los saqueos No suelen ir Como se espera Pero hemos matado A muchos hombres De Kiotpe Y uno de ellos Tenía el hacha De mi padre Después de tantos años Deberías llevársela a Gunnar Él volverá A afilártela Buena idea Después de ver al rey No te recomiendo Que vayas ahora Está reunido Con un mensajero Del norte Puedo esperar Pareces tener el ánimo nublado ¿Ocurre algo? Ver el hacha De mi padre Tras diecisiete inviernos Ha despertado algo en mí Algo que no he sentido Desde el día que lo mataron Desde el día que me hice esto Recuerdos de agonías pasadas De pena Y dolor Debería hablar con Valca Me ayudará a dar sentido A mis Mis sentimientos Tómate el tiempo que necesites Te veré en la casa comunal Pareces vencido Eivor Igual que el filo De esa hacha Tal vez Gunnar Puede ayudarte Con ambas cosas Ya te lo diré Bueno Misión completada La primera zona Está ya hecho Creo que es un momento Para dejarlo por aquí Ya que Normal Uy dos puntos de habilidad ¿Vemos el tema de habilidades? No Lo vemos ya en el siguiente Bueno Yo creo que Ahora cuatro puntos de habilidad Ni tan mal Vale Sí Nuevas misiones Varias misiones para aceptar Ya sabéis como va Esto de tipo de juegos Bueno yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Vamos a traer más contenido No sé cuándo Porque esto tardará en subir bastante Así que Si Mi internet me lo permite Iremos teniendo uno cada día Así que espero que os haya gustado Y con el próximo más Adiós Chao